Bienvenidos a nuestro canal. Nuestro canal siempre se actualiza con las últimas noticias políticas de España. Invita a la audiencia a ver el contenido principal del video aquí mismo. El PSOE desempolvó a su propia Irene Montero para encararse con Unidas Podemos en el marco del 8M. Con una guerra civil en el gobierno de Sánchez por la reforma de la ley del solo sí es sí, los socialistas están utilizando a su secretaria de Igualdad, Andrea Fernández, para defenderse de las duras críticas lanzadas por su socio de extrema izquierda. Así quedó demostrado el 8 de marzo en el programa Todo es mentira, cuando Fernández decidió responder con contundencia a las amenazas lanzadas por Pablo Iglesias contra el Partido Socialista en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer. El fundador de Podemos indicó en tono amenazante que a ver qué le pasa al PSOE en las marchas del 8M. Unas palabras que llevaron a la secretaria de Igualdad Socialista a devolver la bofetada al exvicepresidente segundo de Sánchez, recordándole que él no es el protagonista del 8M. Para restar cualquier importancia al exlíder de Podemos, Fernández cildó sus palabras no solo de irrelevantes sino también de desafortunadas. Un dardo envenenado que dejó con cara de sorpresa a la presentadora Marta Flick. La secretaria de Igualdad Socialista se suma a la ofensiva de Ferraz. Esa que inició Pilar Alegría, quien pidió a Iglesias mayor prudencia y respeto, sobre todo cuando una persona ha tenido grandes responsabilidades. Cuando tú has ocupado un puesto de responsabilidad, lo mínimo exigible es respeto y educación, te llames Pablo Iglesias o Perica de los Palotes, aseguraron fuentes de la dirección del PSOE a diversos medios, además de pedir respeto al fundador de Podemos. En el programa de Todo es Mentira del 8 de Marzo también hubo tiempo para sacudir a la ministra de Igualdad. En concreto, lo hizo Patricia Bilbao, una de las mujeres que boicoteó el acto de Montero del 8M. Nos hemos reunido para pedir el debate, y hacerle ver a Irene Montero que hay mujeres que somos feministas, y que no estamos de acuerdo con las políticas que se están haciendo. Como no nos han dado espacios para debatir, hemos tenido que buscarlos nosotras, explicó la feminista ante la polémica generada. A lo que aprovechó para acusar a Irene Montero, y su equipo de estar defendiendo unas políticas antifeministas y que son que son que son. Entendemos el sufrimiento y discriminación de las personas trans, que no opresión. Sentenció. Gracias por mirar el video. Dale me gusta, comparte y comenta tus opiniones sobre esta noticia.